Los niños aprenden que Dios humilla a los soberbios. Tendrás 5 segundos para contestar. Te invitamos a usar tu cuerno de escuela sabática para anotar tus respuestas. Que Jehová te bendiga y te guarde. 1. ¿Qué vio el rey Nabucodonosor en su sueño? Ah, un parque con muchos árboles y flores. C. Un árbol que crecía hasta el cielo. C. Una playa muy hermosa junto a su familia. C. Un árbol que crecía hasta llegar al cielo. ¡Correcto! 2. ¿Cuál fue la interpretación de Daniel? A. Era el árbol de habichuelas que lo llevaría al tesoro. B. El árbol que crecería en su jardín. C. El árbol era el rey y su caída su castigo por el pecado. C. El árbol era el rey y su caída su castigo por el pecado. C. ¡Correcto! 3. ¿Para evitar el castigo? ¿Cuál fue el consejo de Daniel? A. Redime tus pecados con justicia y haz misericordia a los pobres. 4. ¿Por qué Dios castigó al rey? A. Redime tus pecados con justicia y haz misericordia a los pobres. 4. ¿Por qué Dios castigó al rey? A. Por tomar el celular sin permiso. B. Por no compartir sus juguetes. C. Por el pecado de su soberbia. C. Por el pecado de su soberbia. ¡Correcto! 5. ¿Qué debemos hacer para no llenarnos de orgullo? A. Actuar con humildad. 6. ¿Qué debemos hacer para no llenarnos de orgullo? B. Soy un crack. C. Actuar divertido. A. Actuar con humildad. ¡Correcto! Daniel 4.37. Ahora yo en la corazón alabo, engrandezco y glorifico al rey del cielo porque todas sus obras son verdad y sus caminos juicio y humillar puede a los que andan con soberbia. ¡Pasamos! 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 Gracias por ver el video.